Mira, pues antes que nada agradezco aquí el espacio. Yo trabajo más que nada en otra región del estado, que es Sinaloa, Culiacán, donde también es un poco peligroso por la situación que se vive, pero yo creo que a lo que va tu pregunta es siempre dar un enfoque personal al trabajo que tú quieras hacer, más allá de los medios o lo que te manden a hacer, siempre es así como más personal y buscar los trabajos que tú quieres por interés personal y también siempre tener como ese cuidado, porque lo comentaba hace rato, a pesar de que haya miles de protocolos, al final pues tu experiencia y seguir a lo que tú sientes para no poner en riesgo tu vida, porque la verdad es que en la actualidad las condiciones laborales están muy feas, muy muy feas, malas pagas, malos tratos, pues tú que trabajas en los medios debes de saber, yo que ya pasé por ellos también, entonces pues sí es como seguir ese instinto periodístico que uno tiene y que se va desarrollando. Mira, no hay que olvidar, y yo pienso este que los medios al final vienen siendo una empresa y un negocio, pero al final a mí lo más difícil es decidir qué es lo que quieres hacer, si encuentras lo que tú quieres, a mí en mi caso es fotoperiodismo y fotógrafo, pues lo vas a hacer con gusto, todos los trabajos los vas a hacer por interés propio y al final vas a recibir tu recompensa y eso al final es muy satisfactorio, más allá de la paga y todo eso, se vuelve algo más personal. Gracias.